Hola que tal de nuevo amigos de Andresys Soy Francisco Ruiz una vez más y en esta ocasión estoy aquí con todos vosotros como veis aquí con mi Samsung Galaxy S6 Edge Plus ya que os voy a enseñar donde tenemos los ajustes para configurar cualquier aplicación y darle un plus de seguridad ya que cuando accedamos a la aplicación que seleccionemos nos va a pedir que pongamos nuestra huella de actividad o sea que os voy a enseñar como habilitar la seguridad por huella de actividad para abrir aplicaciones como Whatsapp, GMI o las aplicaciones que nosotros consideremos oportuno así que sin más dilación ¡Dentro vídeo! Bien, como os he dicho en la entradilla del vídeo hoy vamos a conseguir en este tutorial específico para terminales Samsung como Samsung Galaxy S6, S6 Edge o S6 Edge Plus así como el S7 y el S7 Edge terminales Samsung que cuentan con lector de huella de actividad ¿Qué vamos a hacer? o vamos a conseguir proteger cualquier aplicación mediante contraseña de bloqueo vamos a hacer contraseña, perdón lo vamos a hacer mediante huella de actividad por ejemplo, voy a abrir la aplicación de Hangouts y como veis, antes de abrirla me pide como seguridad mi huella de actividad para desbloquear si no la pongo, no se desbloquea vamos a hacer lo mismo con Whatsapp como veis, ya la tengo protegida y ahora simplemente al poner mi huella vamos a acceder a mi cuenta de Whatsapp pues bien, esto se encuentra entrando en los ajustes de Android y bajando hasta encontrar la opción donde pone privacidad y seguridad clicamos en privacidad y seguridad y como veis aquí hay una opción que se llama Uplock clicamos en Uplock y ahora simplemente vamos a habilitar la huella y simplemente vamos a clicar aquí arriba en habilitado en Ablet y desde aquí vamos a seleccionar las aplicaciones como veis, las primeras son las que ya tengo seleccionadas que yo quiero que se me protejan mediante mi huella digital como veis, tengo puesta Whatsapp, Wallapop, Twitter, Tulotero, etc. mediante huella digital si ahora me voy por ejemplo a la aplicación de Twitter y quiero abrir Twitter al clicar en ella, automáticamente sin ver nada de la aplicación me va a pedir la huella de actividad una vez la ponga, como veis muy rápido pues la aplicación ya nos va a dar acceso incluso si ahora le doy a Home y vuelvo a abrir la aplicación hasta que no pase unos segundos no se va a volver a bloquear si salgo con el botón atrás y vuelvo a darle a la aplicación sigue estando habilitada hasta que pase unos segundos sin embargo, si apago la pantalla de Android espero unos segunditos y vuelvo a encenderla vamos a desbloquear con huella y ahora vuelvo a entrar a la aplicación de Twitter ahora lógicamente como ya hemos pasado por la pantalla de bloqueo me vuelve a pedir mi huella de actividad como veis, esto es una solución muy chula para proteger esas aplicaciones sensibles aplicaciones como por ejemplo la galería de fotos para que los curiosos no puedan entrar en nuestras aplicaciones en las cuentas de WhatsApp cuentas de correo electrónico Gmail en las cuentas de Twitter, Facebook pues es una muy buena opción que simplemente la vamos a habilitar como os he dicho entrando en ajustes buscamos en privacidad y seguridad y clicamos en la opción que pone App Lock una vez clicado en App Lock confirmamos si tenemos la huella habilitada habilitamos esta casilla y de aquí simplemente titlar las aplicaciones titlarlas las aplicaciones que queramos proteger mediante huella de actividad de actividad Gracias.